Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado y sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en ti, en ti La la lai la lai